Tweet mayor que, mayor que vencí vs campos, duelo por la resurrección nota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde, mayor que, mayor que vencí vs. Campos duelo por la resurrección la velada arrancará a las 3 de la tarde, con entrada totalmente gratuita, en medio de la crisis social que vive el país, el boxeo puede ser un buen aliciente para despejar la tensión, disfrutando de interesantes choques en el ring. En ese sentido, la empresa Nica Boxing de Pablo Osuna programó un evento para este viernes en el gimnasio Nicaragua, donde el costeño David Bencí, 1 DOS, 9, 1, 4 knockouts, cruzará disparos con Winston Campos 3, 0, 4, 5, 18 knockouts, en la pelea estelar. Para ambos es un combate de vencer o morir. En sus últimas presentaciones dejaron mucho que desear, Campos fue noqueado por Josh Taylor el pasado 3 de marzo en Glasgow, mientras Bencí sucumbió por la misma vía contra Julio Laguna el 15 de mayo. Con estos antecedentes inmediatos, no queda de otra que triunfar obligatoriamente, con el objetivo de darle un impulso de resurrección a sus carreras. ¿Quién favorito? En otro momento, Campos tendría que ser colocado como amplio favorito, pero esta vez no es así. Subirá al ring, con una nariz de ventaja, porque posee más recursos técnicos que Bencí, sin embargo, por lo mostrado en sus últimas peleas, no es imposible que el costeño pueda complicarle la existencia si ejerce sobre él una presión asfixiante, tirando golpes como una locomotora. David arriesga y aguanta mucho castigo, por ahí puede hacer un combate complejo, el enfrentamiento entre Campos y Bencí se pactó en 140 libras a 8 asaltos. Más combates en el duelo semiestelar, Brian Maidena, 1-0, 0-1, 4 knockouts, retará a Limber Ramírez, 9-1, 0-3 knockouts, en 121 libras a 6 rounds. El tercer duelo de importancia será protagonizado por Moisés Mojica y Herald Molina en 118 libras a 6 vueltas. También estará en acción Gerson Larios ante Juan González en 109. En tanto, José Castro cruzará disparos con Ariel Jiménez, mientras el debutante Carlos Carballo retará a Alexander Turcios. La velada arrancará a las 3 de la tarde, con entrada totalmente gratuita.